Para ustedes, penas carcelarias. Las quejas de un prisionero, de las rejas no pasarán. Teniendo tantos cantados, a su amada no llegará. Teniendo tantos cantados, a su amada no llegará. Corumna, corumna, corumne, recondenada a mi Señor tú eres. Corumna, corumna, corumne, recondenada a mi Señor tú eres. Corumne, corumne, corumna, Señor pues quiero mi libertad. Corumna, corumne, 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 corumne. Corumna, corumne, recondenada a mi Señor tú eres. En frente de los fusileros, y el jurídico le rezarán. En frente de los fusileros, y el jurídico le rezarán. Corumba, corumba, corumés, recondenada a mi Señor pues. Corumba, corumba, corumés, recondenada a mi Señor pues. Corumba, 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 Señor pues quiero mi libertad. Corumba, 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 corumés, recondenada a mi Señor. Los suspiros de un amante. En una revista fiel de verdad. Decía que muerto alto. Que importa la libertad. Decía de pacto amando, ¿qué importa la libertad? Corumba, corumba, corumés, recondena a mi señor juez. Corumba, corumba, corumés, recondena a mi señor juez. Corumba, 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 señor juez, quiero mi libertad.